¿Qué expectativas del estreno en parte del Paraíso? ¿Qué expectativas? Bueno, todas. Sí, todas las expectativas. Estamos con muchas... Ah, bueno, lo primero es que estamos con muchas ganas que la película se vea aquí en Perú, ya por fin, ¿no? He estado afuera, he estado recorriendo festivales y esperemos que la misma acogida que ha tenido afuera se tenga aquí en Perú. Y bueno, ya quedan dos días para el estreno. ¿Qué tal ha sido la acogida afuera? Bien, bien, en todos los festivales. Bueno, acabo de venir el festival de Bafisi, ¿no? Muy bien, es lindo ver siempre las funciones a sala llena, ¿no? Y ver que la gente reacciona bien y todos... Como que todos... No es que entiendan, sino que sientan el feeling de la película, ¿no? La amistad de estos cinco amigos, ¿no? Entonces, siempre que termina cada función la gente se acerca, me dice que sí, que está muy bien, está retratada bien la vida de los chicos, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo que ha pasado afuera, espero que pase por acá. Pero igual, en general, en todos los festivales, donde hemos estado, la reacción ha sido similar, ¿no? ¿Cómo ves la presentación de la película después de los reconocimientos que han tenido del cine peruano con la teta? Sí, bueno, ahí sí, no sé qué decir, o sea, ahí ya es cuestión de público, o sea, igual, la película está ahí, tiene un estilo, tiene una manera de ser contada, muy particular, y bueno, esperemos que funcione, o sea, las expectativas que le tiene la gente con las otras películas, no sé, o sea, cada película es un... Es un mundo distinto y tiene un modo de vida particular, ¿no? Ahora, hablamos un poco del proceso de la película, cuéntanos un guión, porque es un guión propio. Sí, 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 sí. Cuéntanos un poco de... Sí, yo comencé a escribir, yo conocí a los... conocí el barrio de Paraíso y conocí a los chicos de Paraíso en el año 2000, pero... porque fui a hacer un trabajo y, bueno, entablamos una amistad que todavía no dura hasta ahora, ¿no? Eh... claro, yo los conocí en el 2000, pero en ese momento ni siquiera tenía pensado que iba a ser un guión y al final iba a terminar en un largometraje sobre... un poco sobre el... sobre la vida de ellos y sobre la vida de este barrio. Es recién que en el... casi inicio del 2005, empecé a escribir el guión. La... siempre una primera película toma un camino un poco más largo, entonces nos tomó casi como dos años poder financiarla. Filmamos, eh... en el final del 2007, ¿no? Terminamos justo el 29 de diciembre, ¿de acuerdo? Y, bueno, ahí vino toda la etapa de... de postproducción, ¿no? Y la terminamos justo... semanas antes de entrar al Festival de Veneces, que fue en septiembre del 2009, ¿no? Y, bueno, a partir de esa fecha ya he estado viajando a otros festivales. Ahora, ¿de qué trata tu película? Ah, pues sí, sí, sí. Paraíso es la historia de cinco amigos, tres chicos y dos chicas que viven en un barrio que da el nombre a la película, Paraíso. Y, bueno, están en la edad en que tienen que hacer con su futuro, que hacer con su vida y... y la película es un acompañamiento al día a día de estos cinco amigos, ¿no? Ahora, ¿esa es una película que refleja una... una lima provinciana? No es una lima provinciana. Lo que pasa es que el barrio en un... el barrio comenzó siendo, en los ochenta, un barrio desplazado por la violencia. Pero ahora, a ver la gente de provincia, gente de acá, ¿no? No, o sea, si bien son provincianos, serían provincianos de segunda generación, ¿no? Es más... más por ese lado, ¿no? Pero todos los chicos de la ficción, ¿no? Son... son... son milenios que han nacido en paraíso. Ajá. ¿Y cómo tú te has sentido dentro de la filmación? ¿Cómo has sentido tú tu primera experiencia de dirección? Sí, eh... Sí, siempre se dice que uno tiene que hacer películas sobre lo que conoce, sobre lo que quiere, ¿no? Y yo, como te contaba hace un momento, yo conozco a los chicos del Paraíso, el barrio Paraíso del año 2000. Entonces, escribí el guión, escribí las escenas pensando en qué cae, en qué lugar, en qué zona específica de Paraíso quería filmar. Entonces, como yo había hecho trabajo con los jóvenes de ahí, y hacíamos videos con los chicos en el barrio, cuando fuimos ya con un equipo, con el equipo de la película, la diferencia, por lo menos para la gente del barrio, la diferencia entre un equipo de video y un equipo de cine no existía. Entonces, todo fluyó, nada, de una manera muy natural, no hubo muchas complicaciones. Fue un rodaje, nada, muy... Igual, no te puedo decir muy cómodo, porque sí, la zona es un poco agreste, ¿no? Las condiciones no siempre son las adecuadas, pero fue un rodaje llevadero, ¿no? Yo me sentí muy cómodo en la película, y el equipo se portó súper bien, ¿no? En el momento de rodaje. Es un primer largo de decisión, pero tú has tenido... Claro, claro. Yo he codirigido... Claro, yo he dirigido un largometraje documental, con Carlos Arnas, de Yucanamarca, y este es mi... mi ópera prima de ficción, ¿no? ¿Cómo has sentido con este cambio? Bien, yo a veces cuando me preguntan, ¿y tú qué vas a hacer, ficción o documental? No... no siento que me incline por ninguna... o sea, no me siento ni documentalista, o sea, ni solo documentalista, ni solo director de ficción. Siento que cada historia tiene una manera de ser contada, y un género de ser contada. Entonces, sin otro momento, siento que la necesidad de contar una historia en género documental, lo haré en documental. O sea, si es mi ficción, ficción. O sea, para mí todavía no... Y bueno, y también que cada vez son más difusas las barreras entre ficción y documental, ¿no? Bueno, y para ir terminando, este... ¿Han hecho una... algún contrato exclusiva con Cineplanet? ¿Eso va a estar en todos los cines del Perú? Sí, 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 claro. Bueno, la película se estrena este jueves, 15 de abril, solo en las cadenas... solo en los cines de la cadena Cineplanet. Vamos a comenzar con Lima, solamente cines en Lima, y después ya a través de Cineplanet veremos el circuito en provincia, ¿no? que también en las salas que tiene Cineplanet en el interior del país. Pero en Lima, a partir del jueves 15 de abril. Gracias. Hola, chicos. ¿Cuál? Vamos. A ver acá, miren acá. Sí. La señora presidenta. 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 La señora presidenta.